El aplauso para ustedes Y esto dice así Tú, nunca subiste tú De entrar en el jardín De los que vienen sus triunfos Tú, oscuridad del sol Sin embargo, tú De los que vienen sus triunfos De los que vienen sus triunfos Ya no es más allá ¿Qué le queda a la guía? Yo, dale, yo, una guía Y luego irse a la guía Ay, 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 ay Es tu voz, ser, ser, ira Que suena el timbal y grite Que suena el timbal y grite Que suena el timbal y grite De los que vienen sus triunfos Tú, oscuridad del sol Sin embargo, son De los que vienen sus triunfos De los que vienen sus triunfos Y luego irse a la guía Que suena el timbal y grite Que suena el timbal y grite Que suena el timbal y grite De los que vienen sus triunfos Has dejado para siempre los besos y que le sirven de alimento que va a darse tiempo Y que esperas tu encuentro cuando tú ya no hay más Ay, 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 ¿qué le queda a la vida? Llorarte con una niña y luego irse a bailar Cuando empezaba, ay, 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 yo no sé cuaterina Que suena sin mal y grite, que todo vuelva a empezar